La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Juan Cifuentes andaba con Amadeo Flores y Pablo León se lo quitó y cuenta conmigo y luego andaba buscando la voz alta porque Eloy hacía la tercera podía cantar bajito Eloy Pero eran tres voces, ¿no? Bueno, ¿qué me hiciste? La armonía Y luego le dijo ¿No? Con esto es un cantante y ahí está Manuel Manuel Solís Manuel Solís Sí Pues a su pinche madre No, hombre Que se hace Y entonces para ser la marrana más no cachetona se fueron allá a México en México City los enseñaron a cantar trío a ajustar las voces tenían la voz pero no sabían cómo bajar y subirle ahí los enseñaron en México allá fueron Aprendieron en la escuela del trío ¿Sabes cómo le decían a Adán? El trío Bernal El trío Bernal Venga el trío Bernal El trío Bernal Es cierto Porque no hay un trío Bernal más que el de ellos, ¿no? Todas las épocas que yo conozco y atrás donde yo andaba compadre Aquí en la casa de los leyendas te lo estoy diciendo Es cierto Es chulada Hay que apagar también la televisión Sí, pa Apaga todo lo que tú quieres No, no hay allá Allá no Apaga ¿Para poner radio? Sí, también para que se vea limpio el audio Rubén Vela también en dúo Sí, perfecto Bueno Vamos a iniciar la entrevista con una leyenda de la música tejana Estoy con Rubén Garza Rubén Garza ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro pues aquí sentado Sentado a gusto en su negocio Muy bien Gracias a Dios Estaba muy bien Pues déjame darte las gracias por estar aquí haciendo tus delicias Muchas gracias Trabajar y todo eso ¿Aquí en la ciudad de Harlingen? Harlingen Tegas aquí en mi pueblo ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí en Harlingen? Desde que nací Desde que nació Sí Órale Ustedes Rubén Garza ¿Y cuál es su nombre completo? Exactamente mexicano Rubén Montalvo Garza Montalvo Garza ¿Su apellido Montalvo es por parte de su mamá? Por parte de mi mamá Fíjate que mi mamá antes que se me olvide Sí Mi madre era prima hermana de Kiko Montalvo Prima hermana directa De Kiko Montalvo De Kiko De Cadereyta Cadereyta Sí Y mi abuelito Lupe Montalvo Mi abuelito Era Era este El hermano del 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 papá de Kiko De China Nuevo León Órale Ya está la familia Montalvo Montalvo los que están ahí son de la gente familia muy buena familia de músicos también Kiko lo conocí lo conocí en persona tocamos en Monterrey y ahí vamos a platicar como quiera Claro que sí Pero sí aquí estoy y pues este ¿Qué más? Te puedo decir muchas cosas porque tocando la música porque pues son muchos años que que han dado yo este en el arte de la música y y de pasada aprendí pues lo que me gustaba también era cortar pelos o aprendí a cortar pelo y tengo mi estética aquí mi peluquería mi hair salon y este pues aquí le llamamos este The House of the Legends La Casa de las Leyendas en español en español en español sí Órale su padre como como se llamaba mi padre se llama se llama Roberto Garza Roberto Garza Roberto Garza de aquí de Harlingen el señor Roberto Garza es nacido en Harlingen de aquí sí familia de mexicanos o también de todos venimos de allá de México pero todos arreglamos pero su padre su padre nunca le dijo que su abuelo era de alguna ciudad todos son de aquí este todos son de aquí de La Paloma de La Paloma de Ranchito por aquí sí de aquí no sé me imagino que todos vinieron de por allá de México de otras partes pero pero este aquí estoy yo porque por ellos sí aquí estamos sí usted usted se ha nacido aquí en Harlingen yo sí nací sí perfecto qué tal la ciudad de Harlingen cómo la considera pues este me gusta más como estaba antes ok este pero ha cambiado las cosas cambian son décadas cambian y cambian las costumbres cambian las cosas y cuando uno estaba más chico en la escuela pues eran otras otras maneras de vivir así es éramos este yo me la pasé pues dando chaine vendiendo tamales y ahí en la calle claro pues para ganarse un peso ¿no? un dólar pues aunque sea un daime un daime órale aquí en Harlingen ¿qué es lo que lo que se da económicamente? aquí en Harlingen pues este nada más simplemente las tiendas que hay de negocios hay para había negocios para de ropa de zapatos de ropa de mujeres de zapatos de mujeres todo eso pero se da aquí se da mucha zanoria cebolla y chile chile colorado ese jalapeño serrano no no serrano todo cilantro todo se daba aquí naranja toronca y este limón belly limón que se dice se daba mucho algodón no me quiero acordar de algodón porque pues ahí anduve yo trabajando en algodón si claro su padre a que se dedicaba que usted recuerde bueno mi padre este desafortunadamente ya ves como pasan las cosas cuando tan jóvenes se casan entonces ya aquel decía no quiero estar aquí quiero estar allá y se van y se dejó de mi madre cuando yo tenía como unos tres años cuatro años él se fue para para Ohio para Toledo Ohio se fue para allá hizo su vida otra vez de vuelta y y luego yo últimamente aquí está ok tuvo usted hermanos don Rubén este si tengo hermanos tuve hermanos este de de mi padre tuve un hermano René René él falleció a los cuatro cuatro meses ok muy chiquito si chico si estaba chico y tengo una hermanita mía que que también ya falleció Daisy aquí te retrato aquí aquí se mira ok en paz descanse Daisy y y y y y y y mi mamá ya se casó de vuelta y tuvo tuvimos tuvo cuatro más o sea hacemos dos mujeres y dos hombres más ok si entonces su madre fue cabeza de familia definitivamente de que estaba chiquito si era padre y madre si este como muchas en muchas familias había eso así es este y pero como decía yo me acuerdo que la gente de antes me decía a mí hay que ser pobre pero de respeto hay que hay que ser respetuoso así es nosotros nos enseñamos todas esas buenas y esas palabras de que este pero como hombre de esas palabras que la gente decía antes pero como hombre entonces este el español no era muy correcto pero este porque en la escuela no quería que hablábamos español y en la casa no quería que hablábamos inglés estaba estaba un medio golpeado por todos lados porque sí pues sí porque decía dice mamá háblame en español más en inglés tú pues qué tienes y como yo cantaba cuando tenía siete años sí en aficionados entonces yo pues oía las canciones y me las apuntaba decía mire amiguito esta canción tienes que entenderle primero lo que dice lo que contiene la la cómo se dice el el mensaje el mensaje interpretarlas para que las sientas bien el mensaje tienes que entenderlo mejor claro que sí y entonces me estuvo enseñando ahí está bien está bien pues yo me enseñé muy chico oía el radio oía el radio gallito el radio gallito de montaerrega me imagino que sí y el radio gallito de montaerrega bueno y es lo que yo mucho es porque en ese tiempo yo nací en el 48 en el 48 no había radios aquí todavía este era pura música pura estaciones americanas en inglés entonces este pues ya el último ya entró entró Lupe Guerra y el 50 y tantos y ya empezaron a hacer un programa por una hora una hora por día en la mañana y esto es lo que sería de aquí de Texas y ya se fue cambiando la la cosa entonces ya ya empezó a abrirse la KGBT que era estación americana y le daban al locutor una hora también ok y luego después le comenzaron a dar porque comenzaron a vender anuncios así es le comenzaron a dar este nomás hasta las 6 ok ahí se acababa todo el rollo si pero ese tiempo anunciaba ahí este yo creo que era estaba Martín Rosales estaba para Fox otros locutores que en ese tiempo Chuyo de León y estaba después se hizo la estación hasta las de las 6 se hicieron hasta las hasta las 10 o las 11 o las 12 y fue cuando trajeron a a José Luis Alcántara ok otro locutor tuvo aquí tuvo a a a Manny López a todos los locutores que Ruben Navides o me acuerdo de todas esas cosas porque yo andaba ahí yo les llevaba hamburgues del javi les hacía mandado yo anda Rubencito anda tenme el café y tráeme aquí una orden que me daban ahí y ya los conocían total estuvo que me la pasé mi niñez haciendo mandados vendiendo cosas y este cantando orale usted menciona que Radio Gallito que música escuchaba usted en la Radio Gallito que se acuerde pues oía canciones de de Lola Beltrán yo creo de 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 Tony Aguilar de Javier Solís Javier Solís de Jorge Negrete todo el importante de Agustín Lara puro y luego en las vistas en las vistas todo el tiempo cantaban esas canciones ellos ahí yo iba a muchas las vistas en las vistas yo vendía Pacón yo miraba las vistas mexicanas ahí me enseñaba a hablar mejor el español ok este no digo que soy un un pesado para el español pero pero me puedo se defiende si si tengo que tomar porque a veces se me vienen las cosas pero es la edad pero este todo el tiempo escuchaba yo me gustaba me di cuenta de muchas cosas de los artistas que vinían a a presentarse en los triatos aquí vino Pedro Infante vino Jorge Negrete vino este Chelo Silva Lidia Mendoza muy buenos artistas no de renombre vinían a presentarse ahí del cine de oro a darle promoción a la vista que estaban viendo estaba muy interesante yo ahí estaba enfrente mirando pero este aprendí a oí yo cosas como por ejemplo que que Luis Aguilar metió a Tony Aguilar en las vistas lo metió el artista Tony Aguilar Luis Aguilar metió a Tony si le dio su primera entrada Luis Aguilar era del cine de oro y luego Antonio Aguilar se vestía como con el smoky con Pedro Infante salía también en Ahora soy rico en la película y cantaba como muy operezco de ópera aún no se vestía de charro a Antonio Aguilar Tony y también este descubrieron también descubrieron pues a Javier Solís Javier Solís lo descubrieron Pedro Infante todos esos artistas que yo conocí que tuve la hecha de conocerlos y todo en persona y en película una cultura muy bonita yo todo el tiempo decía yo a mí no me gusta ser artista yo quiero yo quiero más cantar es que uno cuando a uno chico sueña piensa uno que le gusta como yo que me gusta mucho la música y me gusta mucho andar entre la gente claro que sí entonces este me gustaba no pero no mejor me gusta estar aquí porque a lo mejor si soy artista me echa a perder ya no va a ser igual quieres ser del pueblo de la gente sí sí qué chulada ahorita que menciona el cine de oro con Javier Solís con Pedro Infante no recuerda usted algún indicio de la música de acordeón y bajo sexto cuando usted estaba chiquito aquí en Texas sonaba algo de conjunto sí como no empezó todo empezó aquí la cultura aquí era conjunto este los dos niños hicieron varias películas con Piporro claro que sí y tocaban acordeón ahí tocaban y ellos eran de aquí eran de México pero aquí se criaron hicieron el estilo de aquí todos los músicos que eran de México que aquí estaban con nosotros músicos como los hermanos de banda los dones los mañaneros Luis y Julián esas gentes que andaban aquí todo el tiempo trabajando aquí aquí se quedaron aquí hicieron sus familias aquí se casaron y ellos este tenían 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 el estilo de aquí pero nosotros este aquí el estilo de aquí nosotros era era rápido era bien rápido el compás de la música más rápido que el norteño mucho más rápido ok estos se iban quemando estos andaban en puros corvettes del año y las canciones y todo eso bien rápido bien más rápido eso fue a los a mediados de me imagino que de los 50's los 50's y luego después en los 60's el que vino con el tiempo que tumbó el tiempo digo tumbó el tiempo el caído lo que le dio más despacio fue este el que bajó el tiempo fue Gilberto Pérez y sus compadres don Gilberto Pérez Gilberto Pérez no hubo un Rubén Vela orale en la guitarra sí pero Rubén me decía no me gusta a mí Gilberto porque Gilberto está muy alto está muy alto se mira muy mal el grupo él quería por un chaparro se descuadraba pero fíjate que esto es cierto porque Gilberto Pérez fue el primero que le dio Rubén Vela no cantaba nadie cantaba puras polcas puras polcas entonces cuando entró Gilberto Pérez ahí con él ahí grabó la noche que lloré con Rubén Vela y Ramón Medina el bajista de Rubén Vela sí andaba tocando con Rubén ok pues ahí se arrancaron ahí y que la noche que lloré iba y luego ahí empezó el desorden musical como quien dice ya se trajo aquella Ferio Gómez y ya hizo otra onda Rubén Vela y luego ya salió Gilberto Pérez y su conjunto bajó el tiempo y grabó grabaron esa el día de tu boda el tiempo caidito más caidito le bajaron el beat bajaron el beat y luego vino vino el otro muchachito este muchacho también este Agustín Gallardo de Brownville que era de Matamoros por allá se vino para acá se casó aquí y trae su grupo se llamaba Agustín Gallardo los atómicos abajó el tiempo más más armadito órale estaba muy curioso las cosas porque porque si pasan las cosas así pasaron fíjate y yo las oí y las vi te diste cuenta que el ritmo fue poco a poco cambiando más bajito el beat y está bien porque así de rápido yo creo que no es tan digerible no pues la gente andaba bailando en 70 por hora si bien cansado ya la mitad de piezas se sentaban mejor porque pues y no las hacían tan largas tampoco como ahora ahora hacen una canción la hacen hacen 4 o 5 canciones si y sales bien hecho queso de ahí por ahí por ahí estuve leyendo que Tony compromiso si compromiso por ahí estuve leyendo Don Rubén que Tony Tony La Rosa fue el primer primer grupo tejano en meter el bass eléctrico el bajo eléctrico no no fíjate que no no te equivoques Tony Tony este no este trae van el conjunto trae más puras bajos sexto y tambora así es y y entonces el que trajo el bass aquí a a Texas al valle para los conjuntos fue Freddy Gómez Freddy Gómez Freddy Gómez lo trajo con Rubén Vela órale ahí ya saben bass ahí se usó el bass antes de los loches antes de los loches y guitarra el bajo sexto lo trajeron al último como como los como los blanquillos y la tambora que la trajo Rubén Vela la tambora no la tambora la traeban este la traeba Tony La Rosa la traeba Valerio traeban todos esos músicos de antes traeban la tamborita este no más traen tambora guitarra y cordión perdón y aparte de eso bueno el que trajo el que metió saxofón al conjunto fue Tony La Rosa saxofón metió saxofón si no se usaba tanto todavía no no se usaba pero en otros con orquestas o con otra cosa Big Bands porque yo creo que había saxofón pero lo usaban por otras cosas así es entonces saxofón lo pusieron aquí este lo trajo Tony con Isidro López y luego Isidro López de ahí andaba una orquesta que se llamaba no me acuerdo como se llamaba una orquesta de antes este era una orquesta muy muy famosa aquí en en Texas y luego entró este entró Isidro López con su orquesta Isidro López las llamadas Big Bands antes de mencionar todo esto de las Big Bands yo sé que al menos aquí en Texas existió la corriente del conjunto acordeón y bajo sexto y también estaba alternamente la onda de la orquesta por ejemplo eran nomás puros conjuntos y orquestas orquestas sí orquestas orquestas Sandoval Sandoval así es orquestas Sandoval y había Beto Villa Zuni Osuna Beto Villa no eso vino ya eso vino después eso vino en los en los late pero sí este pero las orquestas y los conjuntos el conjunto todo el tiempo se tenía tenía la el la visión a la gente que la gente que no le gustaba el conjunto porque el conjunto siempre andábamos tocando en cantinas y en fiestas y todo eso no tenía mucho mucho este los valía tenía mucha admiración sí ya cuando entró ya grabaron los dones niños y todos los grupos que vinieron y todos el conjunto Bernal ya Rubén Bela que grabaron ya ya entró un poquito más pero no tenía no tenía mucha mucha calidad eso era baja no era baja la calidad que tenía y pues la gente acá que le gustaba andar con trajes acá y bien chavroleados acá estilo 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 así bien trajeaditos pues íbamos con las orquestas era orquestal era orquestal sí nomás acá la raza con zapatos de esos de esos picudos para ir esos pachucones andaban acá en los bailes de polca ok entonces orquestal y conjunto era lo que había aquí en Texas de musicalidad hispana de gente que es de de México y también aquí radica en Texas ok bueno don Rubén usted como inicia en la música o más bien primero don Rubén tuvo usted estudios hasta qué grado yo tuve muy poquita escuela llegando más hasta 10 y echando mentiras sí sí porque pues ya ves que pasas ahí como que te pasa por viejo no por no por inteligente pero sí llegué hasta 10 hasta grado 10 llegué y gracias a Dios como quieran pero aprendí bastante no pues aprendí a contar tuvo que aprender algo aprendí a contar algo me gustaba mucho la matemática sí aprendí mucho a sacar cuentas luego luego los números los números sí es básico con los números ahí eso nunca con los números escribí mi nombre eso es lo básico para cobrar y para firmar para cobrar porque pero este sí 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 iba a la escuela y lamentablemente no fui mucho a la escuela porque pues ya a veces uno anda en la labor con si uno de inmigrante para la labor para el norte a trabajar y todo y ya vinías cuando la escuela ya se iba a acabar oiga sí oiga Rubén y usted trabajó me platicaba en el algodón también trabajó en algo más aparte de la pizca de algodón pues trabajé en muchas varias cosas que aprendí y qué bueno porque me lo merecía aprender muchas cosas más no nomás andaba en la labor claro aprendí a a manejar carro y de mucha bala o sea ya para los 12 años andaba manejando yo carros grandes o chiquitos todos los carros están grandes claro no hay un carro chiquito o sea un camión o sí bueno no bueno ya a los 15 años ya manejaba el truque lleno de Sanoria ok a los 15 años y me ponían una almohada y una una cobijona aquí para cansar para cansar pero sí le di a todo eso pizcas y pizcar cherry y en la salud del Betabel y todas esas cosas en la labor donde uno este allá en el aire libre como dicen ok ahorita platicaba que usted en la KGBT le gustaba mucho convivir con los locutores andaba de mandadero con ellos sí andaba allí todo el tiempo andaba yo porque yo tenía una bicicleta con dos canastas y me mandaban traerse así el almuerzo las donas el jambor lo que sea iba yo para allá y conocí a todos ellos ahí este yo creo que fui creciendo con ellos ahí juntos y pues ya cuando comencé yo a cantar así ya estaba más grande y empecé a tocar el bajo sexto andar así tocando me tocó cantar en la KGBT porque tenían tenían todas había días que tenían este los miércoles a las 5 de la mañana comenzaba a tocar un conjunto ahí live en el radio en vivo y me tocó a mí de 16 años ir a cantar ahí yo ya andaba acompañando a un conjunto ves y andaban ahí ok que bien ves pero ahí antes de eso antes de mí ahí anduvo Rubén Vela anduvo Gilberto Pérez andaban ahí todos mañaneando ahí como quien dice en la radio y usted los veía ahí en vivo pues los oía porque sí los miraba en vivo pero los oía también porque no te dejaban entrar para allá pantabaneos pero se podía ver acá por la cabina qué chulada no este no sí sí cómo no claro le iba a comentar acerca de la KGBT y su impacto acá en Monterrey acá también llegaba la KGBT muchos mencionan que la forma de poder oír música texana era por medio de la KGBT que entraba de rebote aquí a no la KGBT se oía hasta hasta quién sabe dónde tenía tenía 150 mil watts si llegaba hasta acá de potencia la aventaban para México y se oía mandaban cartas de todas partes qué chulada de donde te puedes acordar de México City mandaban cartas que lo estaban escuchando y que querían esta canción y que oían a Gilberto Pérez oían a Toda en la Rosa y eran todos ahí y era la forma de poder oír porque la música no llegaba tan comúnmente aquí a México los LPs no llegaban tanto esta señal de KGBT se oía hasta Lóbica si la volteaban para allá se oía hasta Nebraska si no nomás que no la volteaban la volteaban más para allá que eran gente española pero estaba muy potente la KGBT la más potente que hay en historia la KGBT FM AM la más poderosa que había aquí chulada entonces la gente que estaba de locutor hacían show en los programas hacían no sé algún tipo de simplemente ellos trabajaban los ocupaban para que anunciaran el triato así los aficionados y hacían control remotos para la radio para que la radio se oyera más y este y para levantar la radio hacía mucho control remotos en las escuelas iba KGBT a tocar en las escuelas Rubén Velas no le gustaba nada en eso pero andaba Ricardo Guzmán andaba músicos locales de aquí los don años los hermanos banda otros grupos que andaban aquí tocaban con todos remotos para la radio y la gente bailando en las calles cerraban para bailar ahí hasta yo andaba bailando ahí también para esta época ya había compañías como Falcón Falcón era un promotor de la música bueno Falcón si era Falcón este Yal que estaba un poquito más arriba andaba arriba de todos si si pues tenía muchos artistas ahí que grababan con él también discos Ideal si discos Ideal cuando estaba Ideal el Nopal el Nopal y había otros ahí el Zarape el Zarape y pero también ya después surge también discos del Valle ¿no? un ejemplo antes antes para grabar era 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 un era un sufrimiento atroz para que te pudieran grabar no para grabar o para grabar el estudio no no para grabar estaba bien pero para para hacer la grabación no es como ahora que te pegan los pedazos ahí y te ponen voz y te afinan la cordillón y te afinan el bajo y todo ¿eran vivo? antes no era era cinta pero estás grabando y y si te equivocabas ibas para atrás a comenzar otra vez de vuelta la pieza desde el inicio no ahí deja la cina y ya te la compongo yo no señor dale para atrás toda y dice Rubén no 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 yo estaba yo estaba bien nervioso porque después estaba grabando con Rubén y y pues no sabía muy y voy a leer tampoco no tan no me enseñaron a leer nomás a escribir si oiga Rubén y como surge el bajo sexto en su vida como como se motiva usted a tocar ese instrumento pues mira fue un error de un muchacho que tocaba el bajo y nunca llegó y yo tocaba la guitarra y yo pues la guitarra tocaba en posición de bajo sexto porque no no podía arriba no 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 estaba bien pero eran eran cinco cuerdas de guitarra así es las últimas de abajo me las hicieron dos me las juntaron y sería como bajo sexto y estaba más simple para tocarlo yo se me perdí y ya después me pesqué el bajo de veras me compraron un bajo y mi mamá me compró un bajo y comencé a tocar qué tipo de bajo digo ¿de quién los bailaba? era del parián de ahí de Matamoros de Matamoros sí buenos bajos estaban buenos sí estaban a todo dar a mí sonaba bonito y pues de ahí de ahí empecé y como yo cantaba la voz alta pues me vino como quien dice fácil todo lo demás yo me acompañaba solo ok ¿usted ya aprendió a cantar solo o tuvo alguien que le enseñara? no yo empecé a cantar solo porque me gustaba y porque Dios me lo dio es talento que Dios le da a uno es correcto es talento y Dios te lo dio y de repente te nace y cantas ok hay unos que que le dio otro talento ¿verdad? pero a mí no dio la cantada la cantada sí es este es muy curioso muy para explicarte porque porque es que es algo que tienes traes ahí y te sale de ti y y eso es lo que tú quieres y lo vas a hacer y vas a cantar y vas a aprender y la voz la tienes y y la vas a hacer exacto si quieres hay muchos que dicen pues yo quisiera cantar pero tienen ya tienen 20 años o 12 o 14 o 15 años 16 o 20 ya y que pues no no pues no sé dale dale déjame ver como cantas pues no pues todos desafinados y así pero no nacieron para eso ellos quieren nomás quieren porque tú porque tú eres eso quieren hacerlo también quieren fama no no la fama no la fama te la ganas con el tiempo o te copian tu estilo no no quieren ellos hacer eso porque te voy a encantar y piensas que todo está bien así es agarro el teléfono déjame porque a mí se me da aquí mi esposa adelante adelante para que avise no pasa nada aquí yo como quiera lo corto no este es este es es un cliente es el SPEM de estas gentes y entonces este no 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 lo que pasa es que dicen que quieren cantar pero pero pues no no nacieron para cantar no nacieron para cantar y como usted dice pues sale sale adentro es un don que Dios te dio Dios te lo regaló fíjate que a mí todo el tiempo me hicieron hoy Bernal que cuando yo conocí a estas gentes cuando yo tenía casi 20 años 19 20 años a estos músicos que yo oía por radio los sacanse los oí los oía en el radio y nunca pensaba que los iba a conocer lo conocí por Rubén Vela Rubén Vela Rubén Vela Rubén Vela me puso en el mapa a mí se dice en el mapa porque si se me puso ahí donde estaba todo lo mero más pesado la crema la crema la crema de lata de todos los conjuntos el conjunto Bernal de Kingsville Texas aquí estaba aquí está yo era este Paulino Bernal yo miraba con una persona chaparro pero grande grande entonces este tomé café con ellos convivimos chistamos chistes y todo y yo este pues estaba freaking out freaking out por todo lo que andaba yo conociendo conocí a Lilo Joe conocí a Joe a Joe Bravo conocí a Sandy San San Lino conocí a todos Agustín Ramírez todos estos chavos los conocí yo chavalones ahora ya también viejitos así como yo son de la edad ya son más son 10 todos estos chavos son 15 14 12 10 9 años mayor que yo ok yo tengo 75 así es son Lilo Joe tiene 83 entonces yo conocí a Lilo Joe cuando tenía como 27 años ya era Lilo Joe y nunca salió de las nubes las nubes no te creas es broma si si ves pero este si todos estos muchachos y aquel con la patita de conejo oye me compré si si la patita de conejo si y aquel Agustín Ramírez damelo damelo y había otra pero ellos pegaron con sus canciones ves y los conocí a todos me da un se me eché en el cuerpo porque porque los conocí a todos desde bien chavalitos si bajistas y cantantes y todo este pues que te puedo decir fue un un honor un gusto gracias a Diosito que los conocí a todos y y les echo menos así es you know I missed I was with them I learned aprendí de ellos mucha música en el bajo sexto el bajo lo que a ellos les gustaba de mí te voy a decir el plumeo que yo le doy al bajo sexto el plumeo el plumeo que le doy el toque el toquecito que le doy al bajo creo que nadie lo ha podido igualar la claridad esa no y díselo ese 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 sonido que tiene este huerquito especial si y yo yo agarré la idea de dos pickups lo voy a platicar porque la idea de los dos pickups la agarré de Adán de la Rosa él tenía le hicieron la chiva él tenía un bajo y le puso dos pickups pero porque no quería no quería dejar el otro porque se le perdía pero se lo metió el bajo ahí pero yo yo la guerrilla ya está de allí pero uno de mis pickups un primo mío que trabaja era era soldado en el Army en el 68 69 cuando vino él le digo te los pongo juntos los dos le digo si y si pónmelo juntos los dos digo pero él era como electrónico componía cosas el Army el Marine sabes que dijo quieres a cual quieres donde quieres que le ponga el bass arriba o abajo como dices tú el bass aquí o el treble acá que le pongo acá que donde lo pongo digo pues puede ser eso digo si me puso el high aquí y el low acá arriba vamos un pickup es el low y el otro pickup es el high así está así está está regulado ahí está regulado que chulada y tengo un sonido el bajo tengo un sonido eléctrico también lo usaba para grabación de estudio si esa configuración de pickups de Armon son pastillas pickups de Armon es una configuración que casi nadie la usa es ya no los hacen única invención de Rubén Garza el colocarle dos pickups al Macías pues bueno yo no se lo como te digo juega de la chiva yo la agarré de él la idea de él si la idea de él pero la idea mía fue de ponerle el estado de Texas atrás para que no se me raspara el bajo un pickuarto si el estado el estado de Texas que está hicimos mica y pero el que hizo el resaque del bajo que el resaque trae el bajo fue Joey López de los guadalupanos de San Antonio el juez que le dio la idea a Martín Macías hazme un resaque aquí en el bajo vámonos y se lo hizo ahí surgió el primer corte del fútbol ahí surgió y salieron todos ahí este y luego ya otros afrontosos le pusieron arriba también doble pico y después también se redujo a bajo quinto bueno los bajo quinto si ya había empezado con la ruta le van a quitar los quinto no más cuatro usted que es bajo sextero de muchos años usted si llegó a usar la sexta cuerda la sexta cuerda este si se usa se usaba antes porque no traebas este bass y el bajo le daba el sonido del bass y usaban acá arriba ahí le pegaban ahí y se arrancaban y bajeando pero como no se bajeaba mucho tampoco porque muchas veces antes las cordiones estaban con el bajeo de acá interrumpía el bajo se amontonaba la cosa ahí dijo mira vas a bajear tú yo quien va a bajear los acordenistas de antes bajeaban la cordión lo dio hoy en día no le quitan los bajos los tiran la basura la hacen más ligera entonces si porque ya tienen el bajo y el bass la base pero si todo se fue cambiando inclusive leí en un libro que llegaban con macías con el bajo sexto pero con la cuerda sexta quitada o sea la quitaban y el dijo pues porque no hacemos mejor un bajo quinto porque pues todos le quitan la sexta cuerda casi nadie la está usando entonces por esa razón también se tuvo que hacer la invención de reducir también esa pero como te digo la cuerda de arriba no te estorba si yo le quito la cuerda de sexta a mi bajo se va a ver bien feo claro como cuando te faltan dos dientes de enfrente exacto pero pasaba que se viciaba si si no yo la traigo porque porque ahí va ahí va que ahí se va a quedar hay adorno muy bonito ahí se va a quedar y yo hay muchos bajistas de hoy en día que tocan cada quien tiene su ondita para tocar verdad que bueno que le buscan la manera más más diferente no es mejor pero es diferente así es y usan mucho acá el bajo acá abajo a mí esos bajos me gustan a mí porque están nuevecitos aquí arriba acá arriba no lo usan no usan como yo lo uso yo uso acá mi mayor acá arriba abierto aquí arriba bien plomeado sí el mi mayor va acá arriba y acá abajo también lo puedes tocar mi mayor abajo pero muchos tocan acá la y la bemol acá abajito esos tonitos acá abajo será porque está más fácil para ellos verdad más digerible sí sí es otro tono cantan en otro tono ellos cantan en la bemol o cantan en solo o cantan en si bemol si bemol acá lo tocas arriba también lo tocas acá abajo también pero este pues son cosas que cambian son décadas que van cambiando a rato yo creo que ya no van a traer ni bajos estos que se que van a traer pues ya ya ellos don Rubén bajo cuartos o sea le quitaron ya la quinta algunos ya le quitaron cuartos porque ya lo ven ya como la más la más tocas y no bajeas pues ya no lo ven innecesario sí claro y luego aparte de eso pues aparte a rato ya ya van a lo que va a pasar es que este ya no van a tener más dos cuerdas pues sí no porque no copas no copas más a mí me dijo un amigo mío una vez en Laredo ya tuvimos a tocar allá sí y me dijo este qué porrón cómo ha estado bien aquí nomás entonces este dijo oye digo le faltan yo estaba afinando el bajo yo digo oye le faltan una cuerda al bajo o no dije no como le hago una cuerda que lo hago yo está bien digo no una cuerda que lo toque qué chulada así debe ser sí 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 que se usa todo el bagoceste completamente qué chulada sí fíjate que sí uno se encontraba con los músicos de puro vacilón una vez yo Ramos el cantante de Tony La Rosa llegó a Laredo estábamos tocando con Rubén Vela llegó a Laredo ahí y andaba ronco y me dijo a mí oye cómo estás aquí qué pasó estoy hablando qué tienes yo qué te pasó no dormiste bien no sé no está bien pero no puedo hablar qué raro hijo cómo lo haces para cantar y como no sé ya le dije pues mira yo te voy a dar una idea cómo puedes hablar cómo puedes cantarme dijo cómo mira cómprate una botella de bacardí chiquito un pain y tómatelo todo y chiquita le dije no pero te vale madre qué vale estaba único el pobre y comienzo pero sí así la onda y así era 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 rebane era rebane sí 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 como surge el invite de don Rubén Vela y forman los dos Rubénes Rubén Vela y su conjunto de Rubén Vela sí no pues como te digo me invitó lo recomendaron conmigo y llego ahí a buscarme y pues yo no creía que que era Rubén Vela me están haciendo mentiras no y salí por fuera y estaba ahí con una camionetona ahí bien bonita ahí y yo creo que el de las tambores se llama Humberto Vela ok le decían tata bueno él él la ventana y me dice Rubén así Rubén Vela digo mucho gusto Rubén Garza en qué le puedo dar y le dije oye pues aquí parece negro aquí dentro la troca está bien frío puede estar air conditioning dijo súbete súbase súbase ¿por qué hago con usted? ya me subí ahí arriba en la sienta de atrás y platicando digo digo mira te estoy viendo cantar me gusta como cantas y tocas el bajo todo yo ando buscando un boquísimo cantante y yo pues ¿qué pasó con Mejía? la misma pregunta de allá y yo digo no pues Mejía es bien chiflado y se contó con una señora y se va a casar y ya no quiere tocar valga mi Dios y llora digo no pues yo necesito cambiar un nuevo un elemento nuevo me gusta sí don Rubén usted no estaba en un conjunto antes de don Rubén pues andaba en todos los conjuntos en la cantina se rolaba sí ya me había cansado de andar en la cantina que bueno que Rubén que Rubén se apareció en mi camino porque yo ya yo le mira yo le dije yo 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 le con Dios todos hablamos con Dios y yo le dije señor si yo me salgo de aquí no quiero nunca más volver aquí yo a estos lugares no por nada pero ya no quiero andar aquí yo muchos pleitos y puro puro laberinto y todo y mujeres gritando y llorando ¿sabes qué? pues se me concedió me encontré con Rubén Vela él me invitó tengo el orgullo de decir que él me invitó una persona muy humilde muy linda persona este muy carisma la gente lo quería mucho toda la gente lo quería cuando ya que lo conocían y él me decía a mí muchas cosas como hay que ser amable con la gente saludos a la gente ríete con la gente este y todo eso yo aprendí eso de él porque pues como andaba en la música y la cantada la gente me estaba viendo yo tenía que seguirle la corriente a él porque es la pura verdad ser bueno con la gente saludar la gente y decirle a la gente quién eres tú porque la gente sabe que tú cantas arriba pero no sabe quién eres tú si vas a la mesa mucho gusto yo soy Rubén Garza y ya la gente ya comienzan a conocerte y eso le dice a otra persona todos te conocen y te miran con mucho respeto igualmente los miras a la gente con respeto y no te escondes por los retratos ni andas ahí de afrentoso ahí que yo acá nadie no es nada de eso el otro y el otro amigo a mí este talento que Dios nos dio no es para andarlo presumiendo es para pasarlo más adelante y para ser bueno con la gente exactamente eso es lo que yo estoy haciendo y porque empecé tarde ahorita yo en ese tiempo tengo desde que mi compadre Gilberto anduve con los mejores acorronistas de aquí del Valle de Texas Rubén Vela y Gilberto García buenos cantactores también cantan a todas pero sabes que este andaba tan ocupado con él y yo que yo nunca hice mi conjunto así es porque no me tocaba no me tocaba todavía y Dios no dio tiempo yo sentía que se me había dado el tiempo que yo un día si acaso Dios quiere y lo que pasó no me gustó no me gustó yo le dije al señor ¿por qué? ¿por qué hicimos esto? ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste esto? me quitaste el segundo me quitaste el otro yo agarré el mensaje que te toca a ti dale si es tú hágalo usted y aprendió bastante de los artistas estos aprendió a usted haga usted sus delicias hágalas bien y eso exactamente lo que estoy haciendo y Dios me ha ayudado y ya ahorita hasta ahorita llevo seis CD grabados con mi conjunto empecé con la nueva era las cosas cambian y luego ya este que 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 los 2G no tampoco entonces ya cuando ya le dije yo gente que me conoce gente de de mucho de mucho poder de radios de todos que me conocen promotor le voy a poner Rubén García su conjunto dijo exactamente eso es lo que he hecho hace mucho déjalo Rubén García su conjunto y cuida tus músicos exacto cuídalos porque si si el yo soy un líder yo soy un líder sé hacer líder de una banda y sé ser director ser director te enseño te digo como le hagas yo no conozco como tocar el acordeón pero está como decía el tío yo no conozco los aguacates pero sé cuántas en manos claro que sí entonces este Rubén como le hago aquí con la boca le hago yo dale esto hazle esa onda métele eso búscalo ahí está los tonos se los voy con el bajo aquí está este tono de aquí esta cuerda búscala ahí pícale el botón ese así está así ese es el tono que va ahí exacto ese es el menor ese es el relativo de eso entonces le está enseñando lo que tú quieras hacer para irte tú y para que ellos aprendan más exactamente es una escuela sí entonces este yo me falta poco para ser un buen maestro pero ya ahí la llevo se va a ser maestro ahí la llevo y primeramente que Dios me dé más tiempo pero cada día es un regalito que Dios me está dando a mí a usted también por lo pronto usted ya es maestro en su instrumento es un ejemplo a seguir sí sí claro y como te digo este me siento orgulloso porque Dios me lo dio y me siento orgulloso porque porque estoy bien y y porque estoy aquí todavía es correcto y yo sé bien que mucho público de donde quiera que me estén escuchando en todo el mundo yo les mando un abrazo y y un saludo de mano a todos tus radios oyentes todos los que te escuchen todos los que te miren en tu programa es correcto que 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 quiero darle la bendición a todos que todos hay que hay que creer que está yo siento aquí con nosotros todavía y no no nos va a fallar así es las cosas pasan porque él quiere o porque alguien más quiere pero si si nos vamos bien la vamos a pasar a todas es correcto don Rubén sí 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 hola don Rubén cómo consigue el Macías cómo lo consigo cómo lo consigue el Macías el Macías característico de Rubén Garza el bajo sexto ese este lo me lo encontré allá en en Bego Records en Bego Bego Studio en ahí en en Macalian sí andaba yo grabando con Rubén y yo tenía un bajo que no no lo podía afinar o no sabía afinar no sé pero sí sé que estaba batallando con él y entró lo voy a cine a traer un pulrón al tamaño del poste ese y dijo qué está pasando no pues fíjate que le dice Rubén el bajo ese no no está bien ahí tengo uno yo tenía bajos él tenía muchos bajos porque a él le gusta mucho tener muchos bajos de buenos sí bueno igual te haces si lo quieres usalo lo sé lo bailé lo usé lo usé en la polca en el huapango bailamos tía de Rubén Vela sí y esa canción que yo ahora ve la de la de la Duda la de en Bolero una noche sí y también el otro bolero que grabé también de de otro señor compositor que andaba ahí se llama este cómo se llama el bolero ay 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 a ver de bailamos tía está la canción el amor no se vende tengo recuerdos de tía mi humilde corazón la que sigue la apasionada te quiero mucho bailamos abuelita hay unos ojos pero hay una canción que grabé esa que hice es un bolero un bolero que grabé con Rubén grabé ese Duda era el bolero una noche de mi vida ese y grabé otro Ilumíname Dios Ilumíname Dios era de un compositor que andaba componiendo canciones para la compañía Bego bueno Ilumíname Dios no me dejes caer en las garras perversas de esa ingrata mujer la rogué muchas veces la besé muchas veces y todas esas cosas cuando más la quería más la quería lo dejó pero es el bolero Ilumíname Dios y el bajo sexto era de Eloy Bernal de Eloy sí ok y se lo vendió me lo vendió sí es una joya y me lo querían comprar muchas veces allá en Río Grande adianta todo lo grande en Río Grande este y no no lo vendo no no es una reliquia no no lo vendo este le he compuesto muchas cosas me lo me lo quebró el salo oeste el avión ahí me lo quebraron en el aeropuerto y llegó quebrado y lo compusimos y todo pero pero este y tuve otros bajos que yo he comprado pero a a Don Chema no lo dejo porque él una vez una señora me dijo Ruen un retrato contigo síganme cómo no ahí voy déjame 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 nomás alzar alzar el bajo digo no traete el bajo si ellos con el bajo sí y todo y el bajo traete el bajo no con el bajo pero este por qué porque ellos oyen el sonido del bajo lo oyen y les gusta el sonido clásico de usted Rubén en 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 Vigo ahí es donde quedaba la compañía de Vigo de Bernal González se acabó la compañía este hubo hubo cambios hubo muchos cambios y se tuvo que se tuvo que pues Paulino con la música de él pues traba ahí mucho compromiso con la música era un conjunto que al último no al último pero al principio todo eso este Era La acordeón era muy complicada para otros Así es El único que les ayudó ahí Que les hizo muy bien ahí Que a mí me gustó Cuando se agarró con Óscar Hernández Y los dos acordeones Las cromáticas Sí, las dos, sí Pero cuando dejó Pablino que dejó a Óscar solo Ay, Diosito de mi vida Ahí fue donde se agarró Componían canciones ahí en el camino Y me componían canciones donde quiera Esa canción La Rueda La comprocharon en el camino Porque se salió La Rueda de la Treila ¿La Rueda? Sí Y ahí salieron con la canción Esa es La Rueda Tú eres La Rueda Yo soy el camino Pasaste encima de mí dando vueltas Y rodarás porque así es tu destino Pero se está cantando una mujer Órale Y era La Rueda de la Llanta La Rueda de la Treila Entonces Pablino dejó Dejó en el grupo a Óscar Y él se salió Y él se fue para Para otro grupo Pues no Para arreglista Siguió trabajando con tu compañía Sí De arreglista, promotor o algo así Sí, arreglista andaba de promotor Andaba de empresario Andaba de Andaba de Dice Dice aquel Dice tú distíngate Aunque sea idiota Pero distíngate Hay que ser distinguido Claro que sí Órale Se ve que se convierte Dice distíngate Aunque sea idiota Pero fíjate que Él hacía otras cosas Andaba de promotor Andaba haciendo otras cosas Llegó también a convivir Con los Relámpagos del Norte Sí Pues Comenzaron con Sí, los Relámpagos Andaban en Bego Sí La caravana Llegó con él Y los Los Relámpagos Tenían su Traeban su estrellita Traeban su Su don ahí Su sellito Claro que sí No, no, no Y lo descubrieron Y Y se los trajeron para acá Para Macalian Y lo grabaron Pero Este Pues a ellos Les gustaba mucho la música De los Adelaide de Terán Claro que sí Les dijo Les dijo Este Paulino Paulino dijo Oye Cornelio Ramón No trae nadie Ustedes Ustedes Canciones de ustedes Dijo Sí, traíamos Sí, traíamos canciones de otra Nada más que nos gustan De los Adelaide de Terán Dijo No, pero Hago de ustedes Para que Pues salió De nuestros barros Con Dayano y Ores Y fue un trancazo Y los hicieron A la onda de aquí Sí ¿Verdad? Les pusieron trajes Les quitamos los gorros Les quitamos los homeros Les quitamos las botas Y los dejaron Con puros zapatos Y Los vistieron Diferentes Pues era la onda De aquí de Texas ¿Verdad? Y pues Y no Y se miraban muy bien Con trajes Con corbata Y todos Andaban Y los cheroleados Ahí andaba Luis Bernal Y yo en Mascorro Andaban Sí, andaban Sí Empezaron con tamboreo Y me hiciste de aquí Porque no podían pasar Aquellos para acá Así es Por X causas Pero después ya los pasaron No sé Pero pasaban por el puente ¿Ves? Sí Pero pasaban dormidos No preguntaron nada Y Mascorro Y luego traban a Riche A Riche Vela En Atambora Además de Rubén Vela Sí ¿A Belita? A Atambora Sí Ricardo Vela Sí Anduvo mucho tiempo con ellos Y luego ya Se puso Entró Luis en paz descanse Entró con Ramón Así es Y luego ya Barragas también Se fue con Cornelio Y decían Nada se separaron ahí Pero Cosas de la vida Ok Así es Cuando usted estaba con Rubén Vela ¿Grabó alrededor de cuántos discos? ¿Unos Tres, cuatro discos? ¿Cinco? No pues este Grabé Grabé bastantes Muchos discos Sí, grabé bastantes LPs Con Vigo Vigo Con Vigo grabé Grabé como tres LPs O cuatro Ok Qué chulada Sí, aquí ando viendo un LP El de Bailamos Tía Que vienen los cuatro músicos Ahí está usted, ¿verdad? Ahí estoy yo, mira Es el que está El que está al lado de Rubén Te lo da bonito A ver Te lo da bonito, dice Ahí está Ahí estoy yo, mira Qué chulada Ahí estoy yo Está bien lagartijo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Así salí de las cantinas Bien flaco, ¿eh? Sí, pues no comías bien Es más difícil la cantina, ¿no? Te daban puros cacahuates Y pa' corn No, hombre Aquí todavía no estaba Antes usted, ¿verdad? No estaba Bueno, no estaba Porque no tenía Pero no miraba Sí miraba bien Pero ahorita Sí, sí miro bien Con los antiojos Porque ya Pues ya la edad mía Ya me compusieron los ojos Sí Y la cabeza La que me acompañé Pero digo yo Este Los ojos ya me Me quitan las catarates Y todas esas cosas Que le salen Pero es como que Sus años no los metes Sí, no, no Sí, no, ya, no Sí, bueno El antiojo este de color Todo el tiempo Mucha gente me dice ¡Ey! Están impotentes Con los antiojos Sí, es que es su Es su forma de vestir, ¿no? Sí, sí, sí Ya todo lo notifica Con los lentes Sí, claro, sí Ok Entonces, después de Rubén Vela ¿Cómo surge el invite Con su amigo Gilberto García? En paz, descanse Fíjate que Antes de Gilberto García Yo Grabamos yo y Pedro Ayala Jr. Pedro Ayala De los hermanos Ayala Grabé un LP con Falcón Y Carlos Guzmán Nos puso Un saludo, Carlos A Carlos Guzmán Este Es tan viejo Es más viejo que yo Nomás que Se mira mejor que yo Porque se pinta el pelo Más negro, ¿me entiendes? Qué barro, barro No, no Pero déjame decirte Entonces, este Él nos puso Los estrellas Los estrellas Los estrellas Pedro y Rubén Ok Y grabamos Un LP Pero luego Pedrito ya Pues ya no Ya se cambió Digo, ¿sabes qué? Fue cuando yo Ya había conocido a Gilberto Digo, no, ¿sabes qué? Pero yo Porque a él No le gustaba Tocaba Tocaba cosas Que Que la gente No baila O sea, polcas Era como Concuto banal Sí Y él Él tocaba mucho Le movía Un acordeón Tocaba todo ahí Entonces yo Pues le dije Oye, Pedro Llevo un tono aquí Un tono acá Un tono acá Y acá Y acá Y acá Se la haces tú La haces tú, Rubén No, yo sé que sí Pero me vas a pagar por tonos Se me vas a pagar por Por tocar Pues me vas a pagar por tonos Está bueno Porque tú metes muchos tonos Aquí en una canción Cada nota es un tono Bueno Pues no Este No es que no podía Es que era algo diferente Como quiera hice yo El conjunto ese De los estrellas Pedro y Rubén Y grabamos esa Parangaricutirimiquaro Parangaricutirimiquaro Paricutirimiquaro Entonces compita Sí Y grabamos Órale Era un estilo diferente Y una canción de Carlos Carlos Moreno Los 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 Que se llamaban De aquí De McAllen Sufriendo penas Sí Ok Y él como siempre le dio Y Se desarrolló Se desarrolló Estoy sufriendo penas Por tenerte Esa rolita Y así Y así una verdad Pero No Me fui con Gilberto Y ahí Este Lo conocí En Ahí en Edinburgh En Edinburgh Ahí estaba tocando Él en un club Que se llamaba El College College Station College Era College en un club Se llamaba College Y este Y pues ahí fui Me dio un amigo Mío Que lo conocía Gilberto Y dijo Vamos para que Conozcas a Gilberto García Y amigo mío Tocaba la corina Toda Y va Y fui para allá Y Estaba tocando Un bajista Con él Que se llamaba Mean Gorillas Tocaba la guitarra Pero a él Le gustaba más El country western Y estaba tocando Con él Y fue Mi amigo Le dijo A Gilberto Ahí está Rubén Garza Le vas Cantar una canción Rubén Garza El de Rubén Velá ¿Qué van haciendo aquí? Dijo No Pues viene aquí Anda conmigo ¿Le vas cantar? Sí ¿Cómo no? Que venga Eso me habló Canté Las canciones Ahí Domingo se fue Y me dejó Me dejó Ahí tocando El bajo A mí Porque A él no le gustó Y se puso Muy celoso No sé Se fue Y yo Dijo Pues ayúdeme Entonces a acabar aquí Porque yo te pago Pues es lo que me gusta a mí Claro Ahí tú vas Hasta la una de la mañana Y tocando con él Y le dices Dame tu número Porque antes no No había estas cosas Que ahora Que donde quede Te encuentran Era por teléfono Sí Era por teléfono Y llámame Y luego te hablas Y te ocupas la línea Claro Pero Si como quieras Había comunicación Como quieras Sí Y nada más te decían Dale por aquí Por allá Y por acá Y acá Y acá Y montar la luz Ahí voltear a la derecha Y luego te vas Te vas como Te vas como dos mías Y yo Y no espirámetro El carro Para que marque dos mías Ahí tienes tapa Ahí volteas a la izquierda Así las señores Bien difícil Bien difícil Pero para mí Está bien fácil Porque andabas Trabajando Claro que sí Entonces Ya como quiera Empecé con Gilberto Con Gilberto García Con Gilberto García Sí Primer dijo que grabarían El Rosalito Sí Grabamos otras cosas ahí Pero no estaba muy bien Nos faltaba algo Claro Se grabó un Rosalito Y ahí Donde 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 comenzó Todo el El desobro musical Como decían aquellos Con Falcón Esto fue En los 70's El 77 Por ahí 78 por ahí El Rosalito Ahí tiene la de En esta ocasión Tiene la de Una que se llama Ruh Gil Que es como una polga Sí Ruh Gil Aguacina No sé No significa Rubén Sí, Rubén Gil Y Gilberto Una polga muy bonita También la de Destino Cruel Destino Cruel Muy buenos temas Bueno o sea Destino Cruel Es de De los De los De 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 Ruh Gil Lalo Ruh Gil Grabo muchas canciones De Ruh Gil Lalo También me gusta mucho La de El Cochito El Cochito El Cochito El Cochito Que culpa tiene El Huizache De haber nacido En el campo Esa Sí ¿Cómo no? Sí El Cochito Y también este Había otra Viene también aquí Ya volviste Rodrigo Martínez Padecer es mi destino Este dolor Que me atormente Que me agobia Adiós para siempre Adiós Sí Tengo miedo Sí Sí No pues que bonita época Ahí este El grupo ya estaba Ahí armado Baterista Bajista Entró usted Trábanos Sí Ya tenía Él tenía El chamaco El Gilberto García Junior Que anda tocando Conmigo ahorita La batería Así es Este No te platicaba De mi conjunto Pero Este Andaba Andaba Gilbert Tenía como unos 16 años Por ahí Junior Este Tocaba los tambores Con su papá Y andaba Romeo Peña En el bass Y ahí se quedaron Con él Y yo entré Y parece que el grupo Se 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 Emparecó un poquito más Y luego Ya Ya hubo cambios Luego pues Gilberto Junior Estaba en la escuela Y Pues no quería perder La escuela tampoco Eso A veces no iba Y Y conseguimos a un tamborero A otro tamborero A Artemio López Artemio López Sí Temo Sí Se entró con nosotros También El siguiente disco Por una mala mujer También de los temas Una mala mujer Sí Muy buenas canciones Sí Este Ese fue con Con discos Hacienda ¿Va? Hacienda Ruegos Sí Sí Muy buenas canciones Pero fíjate que Todas esas Todas esas aventuras Que pasamos ahí Este Fueron Una época Una época muy bonita Este Me siento Me siento Triste porque No están conmigo ya Pero me siento Me siento alegre Porque yo Estuve ahí Para ayudarles a hacer Lo que iban a hacer Hicieron Puros éxitos Hicimos puros éxitos Y Y Juntos Porque Uno solo No hace el éxito Se forman cuatro personas Para hacer Es un equipo Para hacer un equipo Entonces A todos se les da Su crédito Y ahorita yo Pues Ya Tengo Rato que Que empecé Con mi conjunto Y este No era mi intención Pero Pero Era mi ambición Claro Es mi ambición Seguir adelante Con la música No 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 Para nada Nada más Simplemente Para Trabajar Y para Para vivir Un poquito mejor Se llama su conjunto Rubén Garza Rubén Garza Y su conjunto Su conjunto Sí Va a ser usted Nombre De cero Sí Entonces Afortunadamente Y desafortunadamente Estoy Ahora estoy A mi nombre Empezando de vuelta Así es Empezamos En esa vida Empiezas cada rato Cuando tienes que Tienes que empezar Volver A empezar de cero Sí Empezar de cero Entonces Este Es bonito Porque Porque aprendes A hacerlo Te enseñas Te enseñas Porque ya Ya eres una persona Que ya sabe las cosas Y Y Te atreves a hacerlo Porque lo sabes hacer Es correcto Si ves Entonces No te vas a meter a la cocina Y no eres cocinero Te vas a quemar Sí No Otro rollo Sí Entonces Tengo todo el grupo completo Y este sábado Mañana Mañana vamos a estar Vamos a estar en San Antonio Hasta allá Vamos a estar en San Antonio Y este Ya está Ya está todo listo por allá Este En Far West En San Antonio Vamos a estar el día de mañana 6 de abril El 14 Estamos en La Lomita Ahí con Pepe Maldonao Le decía Rubén Vela Pepe Maldonao Pepe Maldonao Sí Maldonao Sí Pero ahí Vamos a estar con él Este el domingo 14 Y este Y ahí tenemos Y luego vamos para allá Para Dallas Fort Worth Y vamos a tocar Este Conjunto Conjunto Jam Allá en Fort Worth El 28 Pura 28 de abril Pura chambita Muy buena Sí Sí Está muy bien Está muy bien Y pues claro Que los promotores Los que Nos ocuparon Pues este Ahorita traigo una compañía Que se llama Este Reckham Reckham Como No Reckham No Este Se llama la compañía Lo tengo Es que Algo como De VR Una compañía De Promotora Sí Promotora Sí Es este Es este Reckham 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 Así se llama La compañía Reckham Es un Promoter Ok Se llama Tony Tony Bettencourt Ok Tony Bettencourt Él es la compañía Esta Tony I'm sorry Que no me acuerdo El nombre Ay Diosito Traigo tantas cosas En la cabeza No pasa nada Y lo que traigo Más es hambre También También Pero No Pero fíjate Sí Este Es este Ah Algo así Es Scram Scram Jam Scram Algo así De Este Jam Como jam Como jam Música Entonces este Él es el De la compañía Él es el que nos está Me está ayudando a mí Tony me está ayudando a mí Porque Tony este Bettencourt Es una persona Muy humilde Igual que nosotros aquí Es una muy linda persona Y él Él este Ah Yo le pregunté Me dijo Rubén Yo quiero ayudarte a ti Porque tú Te lo mereces Yo te voy a ayudar I'm gonna help you Promote your Conjunto Haz tu conjunto Yo te voy a promover Te voy a ayudar En todo lo que pueda Yo voy a ayudarte Y me está ayudando Y estas tocadas Que está haciendo Dios Porque Él 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 habla aquí Habla allá Y está haciendo esas cosas Él te promueve Él me está promoviendo ¿Cómo se llama el amigo? Se llama Tony Bettencourt Tony Bettencourt Un saludo para él Sí, un saludo para él Y su familia Y su esposa Que también nos apoya bastante Y de parte de mi familia también De mi esposa Y de toda mi familia Le damos la gracia a Tony Porque Tony Nos está ayudando bastante Y ojalá que Ojalá que Todo esté bien Porque Porque ya ves Cuando Cuando uno está invirtiendo Una cosa En algo Que le tienes Confianza Hay que dejarse Que era uno Dale con ganas Dale con ganas Y el grupo Que yo traigo Se compone de En la batería Traigo a Gilberto Junior Sí El original Tambureo De los Gilberto Y traigo A Felix Alemán En el bass Muy buen Bassito también Que ha andado Con Rubén Vela Y toca el bajo sexto Y muy buen Muy buen Bajística Y bass player Muy buen elemento Sí, muy buen elemento Y traigo Traigo a A Rick A Rick Garza Que no lo vas a creer Pero O chance que sí lo creas Porque es el El agroorganista Los Tejanos Boys Los Tejanos Boys Me está ayudando En el acordeón Me ayudó a grabar Me grabó Este es el último CD Que ya está por salir Ya va a salir Ya dos semanas más sale El CD Se llama El CD Mi dulce querer Y ya salió Una canción Que se llama Gríteme Pierdes del campo Sí Ya está afuera Ya está en el aire Y está también Este Otra canción Que grabé Hace muchos años Pero Ahí está Para que lo busques Ahí está Gríteme Pierdes del campo Rubén Garza Su conjunto Qué chulada Y este Y Y traigo También este Porque Rick Me ayuda Unos cuantos Puede ayudarme Unos Unos sábados Y unos viernes Y luego Otra coronista Sí Traigo otro Que también le gusta Mucho la música Los Gilbertos Y Rubén Vela Chulada Se llama Chuy Chuy Hernández También te echó la mano Este muchachito Tiene Está joven Y tiene Tiene mucho talento Le gusta mucho La música De Rubén Y los dos Gilbertos Qué más quieren mis hijos Hambre tienen Guarrazo están Qué más quieren Pura crema Pura crema Y luego también De repente Cada en cuando También me ayuda También Héctor González Eso El de los La nueva era Puro bueno Entonces Todos estamos de acuerdo Ya que Si no va uno Va el otro Así es Porque todos tienen Sus compromisos Aquí, acá, acá Pero no van a dejar A Rubén Garza solo Qué chulada Qué bonito Eso es lo bonito Que está la música Viva Y no andamos ahí Con escondido No, no, no Aquel me va a ayudar Y Rubén No voy a poder yo Déjame hablarle a Héctor No voy a poder yo Déjame hablarle a Chuy Y Chuy Chuy trabaja en el hospital Y aquel Héctor Él trabaja con su señora Tomando retratos En las bodas quinceañeras Y se ocupan en eso ¿Verdad? Y de DJ también Así es Y si no tiene evento Dice No, yo te voy a ayudar Chamba, chamba Entonces Querido público Hoy por la tarde Les quiero platicar Que esto que les estoy diciendo Es Es lo Lo máximo Que está pasando ahorita Con Rubén Garza Y su conjunto Qué chulada So, esperen lo mejor Para Rubén Garza Quiero que esperen lo mejor Porque Música Tengo mucha música Mucha música Qué dar Un músico Amigo mío En San Antonio Dijo que Dijo Oye Rubén Fíjate que Me preguntaron por ti Un amigo Aquí en San Antonio Unos músicos Sí Y luego No, pues dicen que Que cómo has estado Que tú cantas muchas canciones Que yo no veras tanta canción Dijo yo Y luego Dijo yo Y luego dije que tú eres un Que tú eres una Tú eres una Tú tienes una biblioteca De canciones en tu cabeza Mucha información Eras una biblioteca Tú dices para las canciones Tengo muchas canciones Muchas canciones Le había preguntado Don Rubén De las voces Cómo se acoplaban O cómo surgió Esa invención De acoplarse Usted y Don Gilberto En paz descanse Cómo era la onda Eso nace Nació Ahí estaba Este fíjate que No me lo vas a creer Pero Yo me di cuenta Que él Este Él tenía Y Rubén Vela Y Héctor González Este Tiene el mismo tipo De sangre que yo tengo O positive Gilberto era O positive Y Rubén Vela también O positive Por eso se acoplaban Y Rubén Vela Me dijo a mí Mira Trate Vamos para allá Para abajo De aquel mezquite chingado Y vamos a A practicar No, no No más suena de ahí Pum Le había acordado Yo se llevaba Al acordeón Le pegaba el tono Ahora sí Vamos a cantar Esta canción Sin música Digo Sin música Sin música Podía irnos A ver Que vamos a hacer Aquí para acoplarnos Para que se amarren Las voces Y pegaban Pum La misma cosa Lo hice con Gilberto Cantábamos Sin la música En el voz Íbamos cantando Acapellas Sí Y cantábamos Así Cantábamos Bueno Yo y Gilberto Cantábamos Unos bolerones Brutos Y con Rubén Vela cantar Grabé también Un bolero Grabé Sacamos La de La de Este Ramiro Cavazos Mi amigo Ramiro Cavazos Un saludo Ramiro A toda tu familia Este Enseñate a perder Enseñate a perder Estás abandonada No sufras Porque no llaves Enseñate a perder Como otras pierden Entonces Tendrás que ser feliz Y yo haciendo Un sabrónito Con el bajo Tin 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 Y la ciudad Ten tin 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 Así Estilo 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 Trío Trío El bajo Tin 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 Entonces Este Pues Ay con Gilberto Pues no se diga Usted rasgueaba Diferente con Con bolero Como que arpejeaba Si Es bonito Si Y le hago Y le meto Los adornos Que debe llevar Ahí Claro que si Para que se va Adornando Pues lo que voy Cantando Lo voy Lo voy Acomodando Aquí también Solito Ahora le fallo Porque ya Ya Pues ya Tengo más Grande edad Pero Cuando estaba chaval Yo me acuerdo Que no había Ni luz Y no le fallaba En un tono Que chula Ahora está todo Prendido Ahí el escenario Y le fallo No pues Eran tiempos Diferentes Estaba más liviano Estaba más ligero Era bien ligero Con el bajo Y ahora ya Me he volvido Una tortuga Pero como que Ya le sueno Como que ya le voy Como que ya le pongo Toda la torre Entonces Don Rubén Después de Los dos Gilberto Usted regresa Con Rubén Vela Y otra vez Arman el conjunto Juntos Un tiempo Si le dimos Le dimos Otro ratito Más Tuvimos El tiempo cumplido Fue Del 88 Al 93 Así es Si como 5 años Si Y luego ¿Cuál es lo que duró Aquel hombre? Bobby Bobby Salinas Bobby Salinas Bobby Dale Si Holly Davis Y entonces Vaya muy linda Gente Bobby Lo he apreciado mucho A él No tengo muchas cosas Malas que dice Ni tampoco Muchas cosas buenas Mira Kiko No no Este No te creas Bobby Estamos aquí Platicando Pero Si si Como has de ver Aquí Aquí es la casa De las leyendas Aquí Aquí se cortó el pelo Esteban Jordán Se cortó el pelo Tony La Rosa Martín Rosales Rogelio Oteo Rios Hugo de la Cruz Todos los Raúl Hernández Meni López Mike Cantú Este Carlos Miranda Roberto Pulido Este Mario 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 Montes Todos esos Todos Todos los Músicos Ángel Flores Rubén Aranjo Todos aquí Vinían aquí A visitar Al taquito Al taquito Aquí al lado Venían al taquito Aquí Y luego aquí Y luego Ya que estaban aquí Me hablaban Oye ¿Qué estás haciendo? No aquí estoy No no aquí estoy Nada más aquí ¿Qué pasó? Aquí estamos enseguida Vente para que Dice un taco Ya voy para allá Y tengo una mesa Llena de puros locutores Y músicos Ahí estamos ahí Los hometown boys Todos Todos También los Los chamacos Órale ¿Cuándo comenzó El negocio De corte de pelo Don Rubén? Empecé El 70 Pero Si me vine para acá Y Ya me puse a trabajar Aquí Saqué mi licencia Aquí de Texas Y entonces Ya abrí mi negocio Aquí el 79 Aquí todavía El 79 Ok O sea Este negocio Tiene aquí Más de Más de 40 años Pues si te sacas La cuenta Me hago más 45 Si fíjate Mucha gente Viene de San Antonio De Austin De Houston De Dallas De California De Michigan De Ohio De donde quiera Vienen para acá Y vienen Y Dice el cliente Dice Oye Dígame mi esposa A ver si está Rubén Todavía ahí Ahí está todavía Para que me corte el pelo Y no llegan por aquí Todavía estás aquí Tú Rubén Sí Una señora Vino para acá Y vino Vino a verme Una señora De grande edad Que yo le corté el pelo A la familia Y todo Y vino A saludarme Ella vive por allá En Austin Vino Y Dijo Rubén Rubén García ¿Todo estás aquí Rubén? Sí 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 Aquí estoy todavía Dijo Mira que bueno Dijo Yo estaba diciendo Ojalá Que está Rubén Ahí No aquí estoy Dice Fíjate que no has cambiado Nada Rubén No has cambiado Nada Rubén Dije pues Pues muchas gracias Muchas gracias Pues no hay por qué No has cambiado Nada Dijo otra Dime camisa Dime pantalón Dime zapatos Dime peinado Dime Santiago Todo igual No has cambiado Nada Sí Pero Gente que viene A bromear conmigo A verme Y a saludarme Y todo Y pues aquí No podemos platicar Dime Rubén Pero usted alternaba El trabajo de la música Con el corte de cabello Sí Sí Perfectamente bien ¿No se le amontonaba El trabajo? Pues se amontonaba Mi señora Y los músicos Porque Pues que vas a hacer tú Vas a cortar Pues lo vas a estar allá Y Oye la misma cosa que a mí Dice Gilberto Pues yo es que tengo que estar aquí Tengo que estar allá Y Hacía tiempo yo para Para estar aquí Y estar en la música Sí Porque Como era mío aquí Yo puedo irme cuando yo quiera Sí Y venir cuando yo quiera Yo trago mi llave Pero Este Me tocaba que Con Gilberto tocaba Jueves, viernes y sábado O viernes, sábado y domingo O sábado y domingo Y lunes Y yo Trabajaba nomás Los días que estaba aquí Lunes De lunes a martes Trabajaba yo Así es Sí Y luego el jueves mío Me quedaba hasta el jueves Oh Al terminar con el trabajo Sí Si me quedaba aquí Pues como te digo Vengo de aquí A mis clientes Y les llamo Aquí estoy Ruben Ahí estás Aquí estoy Para que la gente Que Este video Está ubicado usted En la avenida Primera Estoy aquí En la calle Al norte Primera La calle Primera Y la Jefferson Jefferson y Primera En la esquina A un lado del traquito A un lado del traquito Sí Ahí nomás Si brinca el traque Ya se pasó Sí Si va para el norte Y brinca el traque Ya se pasó Y si brinca el traque Y no me miró Pues te vuelve Y te mostré Porque aquí estoy Está en la mera esquina Sí Para que sepa la gente Que nos llegue a ver Claro que sí Que vengan por aquí Que vengan por aquí Si andan por allá Y andan cerca de aquí Pues déjenme darme una Trasquilada Déjenme cortar El pelo aquí Para que se miren bien Exacto Con todo y barba Con todo y barba Sí Con todo y barba Sí Pues yo compongo También la barba Y todo De todo El bigote Y la ceja Y todo Completo Sí Claro que sí Oiga Rubén Después hubo una época Que se juntaban los Tanto Rubén Como Bobby Ahí con los dos Gilbertos Esa bonita época De niña y mujer Esa época Fue en los 90 Si no me equivoco Sí Este Cómo le va ahí Cómo surge ese reencuentro Con los dos Gilbertos En esa época Eso fue el 93 Ajá Sí pues este Pues ya Ya terminé yo De De trabajar con Rubén Y Rubén este Pues él Ya tenía otras ideas Y ya tenía otros Otros amigos Que le iban a A tocar con él Y Estoy hablando De mi compadre En paz descanse Flaco Naranjo Enrique Él comenzó a cantar con él Y ya Yo ya me hizo un lado Y pues yo ya iba Para afuera como quiera Porque ya se me había acabado Mi tiempo Sí Ahí So Entró él Y grabó el Coco Rayado Y De ahí Rubén Comenzó de vuelta Y luego con Miriamigo Y todas esas canciones Tan bonitas Que grabó con disco Joy Sí En San Antonio Entonces este Él hizo su Su buena onda Como siempre Un artista Y Ya conoció No batallas Pero Este Sí Sí Y luego yo Acá con Gilberto Pues Grabamos acá Entre nos Y muchas canciones más Una época Una época muy buena Entonces ya Ahí nos fuimos Para Monterrey Tuvimos a Monterrey Y ahí Tuvimos tocando Constantemente Este Casi Cada dos semanas ¿No habían venido Ustedes a Monterrey En los 70's O 80's? Fuimos una vez Una vez Fuimos a Monterrey Este A un A un A un salón Un abierto Ahí que estaba Un salón grande Una vez fuimos ahí Una vez o dos Fuimos ahí Pero no No era Era nomás Ahí ir a la vuelta A ver qué tal No era tan común No era No era Porque la gente No era mucha promoción Porque era nomás Para ir para allá A la vuelta Y a ver qué Estaban las canciones Nos ocupa un promotor De allá Y toquenle ahí Y ahí Ven Entonces este Pero ya después Cuando ya En 93 Ya se puso ya Ya era de promotor Promotor de aquí Manager de aquí Llevamos para allá Y de allá Tenían un promotor allá Y luego ya nos llevaron Al radio La promoción La promoción es muy importante En todos los aspectos De la música Porque si no hay promoción Pues no hay Nadie te va a conocer Ahora yo Como por decir Con Rubén Garza Y su conjunto Yo tendría aquí Para allá Para Monterrey A la radio A llevar mi material Y ya me conocen Pero no con mi conjunto Entonces este Yo tenía que crear Mi nombre allá Y tratar de levantar Mi nombre allá Como Rubén Garza Y su conjunto Entonces Ya que la gente Me oiga Y me mire Y sepa Oiga mis canciones Y nada Es gratis Tú tienes que ir para allá A promover eso Es invertir tu tiempo Invertir tiempo Y dinero Entonces ya estás ahí Ya estás en el papel Te vienen a entrevistar Porque algo Lo viene en el papel A ver Don Rubén Garza Dígame Cómo ahora Hay que ir Acá y acá En otras palabras Como decía Mientras todo Quieren saber Le digo esto Le digo esto Rubén Porque hace poquito Estuve publicando fotografías De ustedes De los ochentas De los dos Gilbertos Rubén Garza Y el señor Gilberto Y mucha gente Yo preguntaba ¿Qué canción tocarán Aquí en esta época En el ochenta y uno Ochenta Y todos ponían No Que niña y mujer Acántenos Y luego comentaban ahí No Esas son de los noventas Aquí tocaban A lo mejor La de la escalera O Tocaban la del Te recomiendo Esos son de los ochentas De los ochentas El ochenta Y la gente de Monterrey Cree que Niña y mujer Y acántenos Cuando No saben Que tienen mucha trayectoria Anterior Los dos Gilbertos Allá En Monterrey Este Por cierto que Cuando iba Porque me hablaban En el cine promotor De Monterrey Rubén Este Chihuahua Dice pues este Vente para acá Hombre Fíjate que Aquí Este Vente para acá Hombre Pero pues no Como la nueva era No Dice porque Pues no Dice Vamos a ponerte aquí Como Rubén Garza De los dos Gilbertos Ves Entonces decía Pues no Pues es que yo no quiero Usar nombre Por respeto a la familia Dice pues no Yo no Yo no El Gilberto ya no está aquí Ni el otro Gilberto tampoco Y yo no Yo no Pero Estamos abusando El nombre de él Es que aquí estamos Acá de este lado Acá Acá Que pa' Acá no hay problema Con nosotros Dice no pero conmigo Cuando llegue aquí Si Me entienden Acá me van a Tablear Ustedes ya me pagan Y aquí me tablean Exacto Entonces este No No quería ir muy bien Pero como quiera A veces iba como quiera Y la familia Y la familia me conocen La familia García Un saludo A la señora Este Lucy García La esposa de Gilberto Que todavía Está con nosotros Y un saludo a ella A toda su familia Y todas sus hijas Y a Gilberto Junior Que anda con nosotros Ahora Entonces ya ahora Ahora estuvimos platicando Yo y Gilberto Y este Pensando la misma cosa De que De que pues no 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 queremos Queremos ir pa' allá Si Ya me hablaron De Monterrey Pero Si podemos ir como Los dos Gilberto Porque ahí va Gilberto Junior Si Ahí está él Y podemos ir bajo Los nombres de los dos Gilberto Si Allá pa' allá Entonces este Rubén García Los dos Gilberto Pero Lo que estamos diciendo Es que Este La gente Tenemos que Hacer el nombre De nosotros allá También Porque no No puede No puede estar comiendo La misma papas Con blanqueo todos los días Porque es lo que Todo sabe hacer Si O es lo más confianza Que tienes No 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 Métete Métete a lo hondo Haz tu nombre Así es Eso es lo que yo quiero hacer Quiero hacer mi nombre Ahí necesito el público Que me está escuchando Si Que Yo Soy el cantante De los dos Gilberto No soy los Gilberto Soy el cantante Si hay una canción Que ellos quieran escuchar Con el conjunto Que yo voy La vamos a tocar Porque Eso es lo que yo Ya les enseñé A mis músicos Esta música Es la que La que piden ahí La que vamos a tocar Y de Rubén Vela Yo en los bailes Toco puro de Rubén Vela Y mis canciones No los canso a tocar Porque Me piden de Gilberto De Rubén Así es Y mis canciones No me Pero pues Me piden canciones Las mías también Las canto Pero No les entra mucho El peine Como con las de aquellos Nomás me aviento Con Con las bienes Escalera Y con palabras Se arrancan bailando Exacto Y tú con las mías A chingar ese canto Sentados Es que Hay que pecar A pobres piedras Te estoy diciendo Pero no No Como quiera bailar En verdad Si bailan Pero Pero es Es diferente Claro que si Es diferente El ambiente de ellos Porque Porque Si les gusta Ya 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 hay rayos Que están tocando La música de Rubén Garza Así es Aquí en En San Antonio En Dallas Dicen Aquí está Rubén Garza Aquí está Rubén Garza Y su conjunto Aquí está Rubén Garza Con Rubén Verac Aquí está Rubén Garza Con los dos Gilberto Y así una vez Le están metiendo El peine Y así una Ahí A la música Porque Pues para que Para que diferencie Y ya saben Ya saben Que soy Rubén Garza Con Gilberto Más con oír la voz Si Pero lo que todo Dice Si deseamos A la voz Se ofenden Pues No estás echando mentiras Esa es una Es como decir Es como decir Ramón Ayala Y la voz Es Eliseo Robles Si También surge Esa problemática Si Si porque No que querías Eliseo Robles Con Ramón Ayala Exacto No que querías Pues también Ahí está Ahí está No puedes negarlo Ahí está la voz Es como un hijo tuyo Ahí está la carota No lo puedes negar So Él anduvo contigo 50 años 20 años Lo que sea Tiene derecho De decir Oye Eliseo Robles Aquí está Está bien Perfectamente bien No tiene nada de malo Exactamente Pero Al modo del comercio Si está malo Así es Afecta un poquito Adelante Adelante Rubén Adelante Rubén Es este Es mi señora No lo voy a contestar Porque mi esposa Ella quiere decirme Que ya está la cena Vámonos Vámonos No pues dígale que ya Ya casi acabamos No pasa nada Dígale que ya acabamos Ya casi acabamos Mira la voz Ven aquí Porque lo oiga Todo el público Ah la va a quemar Qué pasó mi amor Aquí estoy Todavía en la entrevista Ya vamos a terminar Faltan dos días Dos días No me Ya estamos aquí Ya estamos aquí Unas preguntas más Jani Porque Pero tú nomás Este Espérame un ratito Más ahí Ya no me estés hablando No No le haces que te canses Tú salte para afuera Vete para allá Con los gatos O bueno Ahorita te llevo Un hamburger No Bueno Te voy a una gallina Bye Bye Un saludo Para su señora esposa ¿Cómo se llama Su señora esposa? Minerva Minerva ¿Tú? ¿Hijos? Este Con uno nomás ¿Cómo se llama su hijo? Nomás tuve tiempo Por uno ¿Cómo se llama su hijo? Tiene Se llama Anthony Antonio Antonio Rubén Antonio Garza ¿No se dedica A la música? Él toca las tambores Y la guitarra A él le gusta mucho El rock and roll Rock and roll Él está como Tony Aguilar Jr Como Pedro Aguilar A él le gusta el rock El rock Sí No fíjate que sí Él sí Sí le gusta tocar Pero ahorita por lo pronto No Él Él este Él dice Que toque Yo aquí lo espero Claro Claro Sí no No fíjate que fuera bueno No y que bueno que no Porque fíjate que yo he visto Muchos músicos Amigos míos Que te voy a cambiar la plática Porque Es muy importante esta plática Mira Tienes un hijo Que toca el acordeón Y tú eres músico también Y luego Es muy chiflado el hijo No quiere tocar aquí Que acá No Y batalla mucho con él Y Es puro batallar Los hermanos son iguales Entre los hermanos Es igual Todos quieren mandar Todos quieren dirigir Y no dejan a uno Que sea el líder Por eso entre hermanos Músicos No va a trabajar Trabaja un rato Si no se agarran a golpes Como los farías Como la tropa F La tropa F Yo los conocí Muchos chavalos a esos Sí los conocí Los farías ¿Dónde estaban? Se están agarrando golpes Allá arriba de los bos Pero se peleaban Por cualquier sitio Por cualquier cosa Pero entonces Hay mucho bebé Y no es Es mejor alguien Que no sea nada tuyo Sí Porque ni los compadres Jalan No, no ¿Cómo un compadre? ¿Cómo? Es que su compadre De repente Mano dura Y como es tu familiar O tu compadre Pues No puedes decirle No puedes mandar tú Más que él Exacto Entonces este Qué bueno que mi hijo No toca nada Yo quería tocar la acordeón Le decía a mi señora Yo le digo Hany Fíjate que si Antonio hubiera tocado la acordeón ¿Dónde hubiera batallando yo? Ah no, 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 no Espérate Ando hubiera batallando más Para levantarlo a tocar Y para que hicieras No Pero este No me tocó a cena Gracias Thank you Lord Pero Sí Tengo el grupo Y estamos Ya listos para trabajar Y Antes que se me olvide Quédate el número 956 De Rubén Garza 956 260 24 Para cualquier evento social Que tengan En su memoria De ser un party O algo Hábleme a ese número 956 260 6024 Estoy para servirles Y a usted Y a Dios Y en cualquier evento Baile Lo que sea Hábleme Estoy para servirles Qué chula Mucho que los nombres Se usan mucho Porque Pues para que Para que llenen los bailes Por ejemplo Tú pones en un baile Los cadetes de Linares Aunque ya no hay ninguno vivo Pongan los cadetes de Linares Pues va la gente Porque Se dejan guiar Por un nombre Por eso yo pienso Que a usted Le quiere manejar Un nombre Por el tema De que la gente No va a saber Quién es tal O tal nombre Se van por lo que La gente ya conoce Que ya se emborra Claro Lo que pasa Es que En México Son más Este Aceptan más Que Los nietos Sobrinos Hermanos Cuñados Siguen con el nombre Exacto Pero Entre ellos mismos Sale otro Otro carete Otros Otros invasores Salen ahí Otros Pero no son No son Estos Se enojaron con estos Y hicieron Hay dos grupos De invasores Hay dos grupos Y Entonces ahí Pones un nombre Los invasores De Julano y Mangano Y acá pones Los Los cadetes de Julano y Mangano Y luego Los cadetes de Julano Los cadetes de Julano Entonces este Ya así es un Un ensalada de papas Un disparate Si Por eso Yo por eso Por eso yo digo que Así como está aquí De este lado de la frontera Aquí en Texas Como está Que No es celos Ni es que Envidia No es este Coraje Es respeto Así es Entonces aquí tenemos Respeto en la manera Que Sabes que Como va a usar Tu nombre De Rubén Vela Porque tú no dices Con él Puedes decir que no dices Con Rubén Vela Porque es cierto ¿Ves? Pero no puede decir Tu Puedes decir el nombre Rubén Garza De Rubén Vela Y su conjunto Así es No puedes decir eso No puedo Son gente que no podemos Este Usar Porque ya No, no, no Ya no puedes usar Tony de la Rosa Rubén Vela No puedes decir No puedes decir Aquel este Lupe de la Rosa De Tony de la Rosa De su conjunto No No puedes decir nada de eso Porque no, 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 no No te corresponde Y aquí los locutores No te apoyan con eso tampoco No Te tiran el Lo que dijiste Te lo das a un lado No, 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 no Así es No quiero ser eso yo Pero en otras partes Bueno, bueno Yo digo que Este Yo estoy con lo de aquí Porque Yo nomás simplemente Rubén Garza De los dos Gilbertos Y o Muchos te ponían Este Aquí está Jimmy Edward Formerly from Mangano Formalmente De este De este grupo Entonces la gente dice Mira él andaba con Vamos a oírlo Porque él andaba con aquel Así es Formalmente sí Ese puede decir Pero siempre Trabajar un nombre Tu nombre Si siempre saca tu nombre Mejor si Si eres un buen Buen líder Y un buen director Y tienes Estás bien equipado Para hacer eso Porque mira Hacer un grupo No nomás hacerlo Y es en Chile A mi otra Tienes que tener Todo el equipo Tienes que tener Tu mueble Para moverte Para moverte con ellos Bien segura Tú Así como miras ahí Mi Mi troquecita Esa Es una troca vieja Pero está bien cuidada ¿Me entiendes? Yo trago mi ven Trago mi trailita Y trago todos los muchachos Y andan todos ahí De seguro Primeramente Vamos y venemos bien Ando bien equipado Ando equipado Ya Ellos no se molestan Por nada Yo La compongo Yo le pongo La llanta La aprieto aquí La aprieto allá Le floja aquí La floja allá Y como quiera que sea Todo Y se va a correr el grupo Rubén Garza De su conjunto Así es Y no le voy a pedir a ellos Dame palgazo Dame aquí No señor Yo les pago de su dinero Y yo gano el mío Y saco el mío Y saco mis gastos Y hay muchos gastos Y hay mucho Mucho Tienes que pensar Con la cabeza bien Así es Cuanto vas a cobrar Cuanto le vas a pagar Págalos bien Porque muchos quieren robarte Claro Sí muchos te quieren Porque es el director Este Gana mil Y a que le da doscientos Sí ¿Me entiendes? Y luego le dices Compra una camisa ¿Cómo voy a comprar Si me estás pagando Cien dólares? Exacto No, no Págalos bien Y se visten bien Y todos están bien contentos Exactamente No hay cara No hay nada Te miran con mucho gusto Así es Sí Te quieren Porque eres compartido Con tu dinero Y con tu proyecto Es correcto Sí Y saben eso Que cuesta Exacto Aquí han dicho Este cuesta mucho dinero Para hacer esto Bueno pues entonces Qué bueno que Lo comprenden Y lo saben Y lo aceptan Se ve reflejado En el trabajo Y todo lo que usan Don Rubén Le agradezco mucho Su tiempo Gracias Su entrevista Igualmente Para mí es un honor Entrevistarlo en la bravata Y esperemos La gente Lo recuerde Con mucho cariño La gente Cómo no Sí Espero que sí Porque ya ves que Yo quiero A todo el mundo A todos los quiero Yo nací para querer a todos Y No soy monedita Yo no quiero Para que a él le vien a todos Pero Yo quiero a todos Si no me quiero Yo te quiero No tiene que ver nada Entonces este Como una señora Le dijo a Rubén Vela Entramos en un baile La última Te voy a decir Entramos al baile Ahí El Calderón En Phoenix Arizona Entramos bien Trajados los dos Porque íbamos a tocar ya Y una señora Le dijo a Rubén Vela Señor Señor Disculpe Disculpe Dijo Usted es Rubén Vela Dijo Sí señora Para servirle a usted A Dios Dijo Dijo la señora Dijo Mucho susto En conocerlo El señor le dijo Mucho susto En conocerlo Mucho susto Sí Y dijo No señor El susto es mío Se acoplaba ¿No? Sí Se acomodaba Él te platicaba La gente La platicaba En el escenario Le platicaba Y le platicaba A la gente Sus aventuras Sí Me apareció Y estaba una señora Están dormidos Ahí Oye Ven chicas acá Tenga aquí Y cosas de esas Verdad Y al público Dámese caballeros Anoche tocamos En ¿Cómo se llamaba Allí? Garcita Bakersfield Bakersfield Tocamos en Bakersfield Llegamos tarde Porque Hay mucho tráfico Y Ya tócale Rubén Vela Ya tócale Qué bárbaro Pero sí Se ponía a platicar Sí A la gente Y la gente loca De gusto Riese Riese Riendose Lo que está diciendo Y en el intermedio Lo último para decirte Que pasen todas Buenas noches Y él decía Venían Una línea De puras damitas A besarlo Lo besaban Lo besaban Lo besaban A Rubén Lo querían mucho Sí Lo querían mucho La gente ¿En serio? Lo querían más Que a Tony ¿Toni? Lo querían más Que a Tony La verdad Sí lo querían Era muy querido La gente Rubén Vela Sí Yo lo admiro Porque digo Ay Lo están besando A mí nomás Me abrazaban Sí Nomás me abrazaban Y estás aquí Va va Una que otra Me dan un beso aquí Pero no A él lo besaban más A mí no Tenía carisma De Don Rubén Sí De Don Rubén Vela Claro que sí O sea Eran los dos Rubénes ¿No? Pues En En el escenario De Don Rubén Abajo De Rubén De su conjunto Exactamente Sí Así es la cosa Sí So vamos a Wrap it up Como quien dice Por aquí En el norte De México Este vamos a A decirles que Pues hasta la vista Que Dios me lo bendiga A todos Y que a mí no se olvide Y a usted Que no se olvide tampoco Y a usted Y a su esposa Y a su familia Muchas gracias Y esperamos No sea la última Vez que nos vemos Esperamos que no sea la última Sí Claro Saludos Don Rubén Gracias por la La entrevista en la bravata Saludos Y buenas noches Ahí quedó Y buenas noches Good night Ahí quedó Don Rubén